Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vengo nomás a presentarles a estos gallos Como están Con los pelos que tienen, las plumitas que tienen en la cabeza Mañana les vamos a hacer un cortecito a esos pelitos Porque vean, les vamos a A dar una peladita Ahí A esos plumitas que tienen en la cabeza Mañana voy a venir con don Roberto Allá está otro Y les vamos a dar cortecito Para que agarren otra estampa Este es uno, aquí es el otro Bien nomás Aquí está uno Les vamos a dar una trasquilada Mañana Ya nomás cabones Como andan De peinados Los chamucos estos Mañana les vamos a dar un cortecito A ver, este no está tanto Pero a este cabrón también A esta güey no la voy a poder abrir Así se los muestro Aquí Andan medios peinados Medios raros Mañana les vamos a hacer un cortecito Para que se vean más Para que se vean más bonitos los güeyes Vine aquí Oiga, la gallera de don Roberto Un rato A platicar Tiene unos gallos que quiere cuidar Y pues Los vamos a cuidar Bien Aquí tiene su área Aquí los boletea Los trabaja Los amansa Los pesa Todo Todo bien aquí con don Roberto Nomás que Lo que yo no me canso de ver Animalon Ya nomás Este es un animal Veanlo en el suelo Mira Ay cabrón Que chula de animal Vamos a Este Vamos a venir a También me dice Que si le ayudo a Agarrar esos gallitos Para darles una Mocharle los espolones A todos esos Vamos a mochar el espolón Mañana Si Dios quiere Pues ya sabe Se me cortó el video Ahorita ahí en la gallera De Con mi amigo Roberto Pero mañana vamos a venir A darles un cortecito A mocharles polones Y tal vez vamos a dar una topadita Para que estén ahí al pendiente También mi Instagram Bueno amigos Pues les mando un saludo Estamos al pendiente Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video